la norma del peso, la medida y el número. El Horus, el Brahma, el Aura Mazda, etc., siempre inefable. Lucifer, luz y igual luz. Fer igual fuego, es el guardián de la puerta y tiene las llaves del lumisial para que no penetren en él sino los ungidos, que poseen el secreto de Hermes. Quienes maldicen temerariamente a Lucifer, se pronuncian contra la cósmica reflexión del Logos, anatematizan al Dios vivo manifestado en la materia y reniegan de la siempre incomprensible sabiduría, revelándose por igual en los contrarios de luz y tinieblas. Semblanza, parecido, similitud. Sol y sombra, día y noche, ley de los contrarios. El diablo, la reflexión de nuestro Logos interior, fue la criatura más excelente antes de que cayéramos en la generación animal. Blanquea el latón y quema tus libros, nos repiten todos los maestros del arte hermético. Quien blanquea al diablo, volviéndolo a su estado resplandeciente y primigenio. Quien muere en sí mismo, aquí y ahora, libera a Prometeo encadenado. Y este le paga con creces porque es un coloso con potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. Lucifer Prometeo integrado radicalmente con todas las partes de nuestro ser, hace de nosotros algo distinto, diferente, una exótica criatura, un arcángel, una potestad terriblemente divina. Capítulo 16. Arcano número 16 La fragilidad. Descripción de la lámina. En las aguas de la vida el váculo de poder, el bastón de mando y el cilicio, látigo, que representa la fragilidad. A ambos lados de estos símbolos las dos serpientes, la positiva y la negativa. Desde la parte superior desciende el rayo de la justicia cósmica, destruyendo la torre que los cabalistas llaman la Torre de Babel. Dos personajes son precipitados al fondo del abismo, uno a la derecha y otro a la izquierda, caen haciendo el signo de la estrella flamígera invertida con sus brazos, piernas y la cabeza hacia abajo. Simbolizando la caída de los bodhisattvas. La caída es por el sexo. Por derramar el vaso de Hermes. Hay que distinguir una caída de una bajada, el iniciado baja a la novena esfera durante el trabajo en la fragua para destruir sus defectos en las regiones inferiores y luego ascender a los cielos. Un cielo ganado después de cada infierno trabajado. El iniciado cae cuando derrama el semen. Significado esotérico del arcano. El arcano número 16 es de la Torre Fulminada, esta es la Torre de Babel. Muchos son los iniciados que se dejan caer. Muchas son las torres fulminadas. Todo iniciado que derrama el vaso de Hermes, se cae inevitablemente. La leyenda de los ángeles caídos se ha repetido y se seguirá repitiendo eternamente. Actualmente viven en el mundo muchos dioses caídos. Estos ahora están disfrazados con cuerpos de hombres. Es necesario despertar conciencia para no caer en el abismo de perdición, actualmente existen muchos jefes de grupos esotéricos con la conciencia profundamente dormida. Ciegos guías de ciegos, rodarán todos al abismo. Esa es la ley. Los seres humanos viven absolutamente dormidos. Es necesario despertar la conciencia para no andar ciegos. Los ciegos pueden caer al abismo. El arcano 16 es muy peligroso. Aquellos estudiantes que practican ejercicios esotéricos sin trabajar en el arcano A. Z. F. Son semejantes al hombre que edifica su casa sobre la arena, su edificación rodará al abismo, debemos edificar sobre la piedra viva. Esa piedra es el sexo. Quien desarrolla chakras teniendo los cuerpos internos lunares, rodará al abismo, su templo será torre fulminada. Quien engendra sus cuerpos crísticos con el arcano A. Z. F. y trabaja en el desarrollo de sus chakras se convierte en un cristo viviente. Capítulo 17, arcano número 17 La esperanza. Descripción de la lámina. En las aguas de la vida los dos triángulos, el positivo y el negativo. En la parte media una mujer, regando la tierra con los dos elixires, masculino y femenino. En su cabeza una flor de loto indicando sus chakras desarrollados. En la parte superior brilla la estrella de Venus de ocho rayos, simbolizando que después de las iniciaciones del fuego vienen las de luz. Significado esotérico del arcano. El jeroglífico del arcano número 17 es. La estrella radiante y la juventud eterna. En este arcano aparece una mujer desnuda que esparce sobre la tierra la sabia de la vida universal, que sale de dos vasos, uno de oro y uno de plata. Si estudiamos cuidadosamente el contenido esotérico de este arcano, descubrimos alquimia perfecta. Necesitamos trabajar con el oro y con la plata, con el sol y con la luna, para encarnar la estrella de ocho puntas, el lucero de la mañana. Realmente la estrella de ocho puntas es Venus. Quien alcanza la iniciación venusta, tiene la dicha de encarnar el dragón de la sabiduría, el Cristo interno. Hay que trabajar con el fuego y el agua para recibir la iniciación venusta. La estrella crucificada en la cruz, es el Cristo de los Abraxas, el Hijo del Hombre, el Verbo Encarnado. En el Apocalipsis de San Juan está documentado lo de Venus, el lucero de la mañana. Y al que venza le daré la estrella de la mañana Apocal. 2. 26-28. Yo, Jesús, envié a mi ángel para darles testimonio a ustedes de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz y la prole de David y la brillante estrella de la mañana. 22-16. Cristo es la estrella de la aurora. Cristo entra en el alma cuando se recibe la iniciación venusta. Cuando decapitamos y disolvemos el yo, el mí mismo, entonces recibimos la iniciación venusta, aquel que la reciba en carna a su estrella. La estrella es el hijo del hombre. La verdad. Nadie puede buscar la verdad. La verdad no puede ser conocida por el yo. Nadie puede buscar lo que no conoce. Satán, el yo, el ego que llevamos dentro, no puede conocer la verdad. La verdad no puede ser leída, estudiada o reconocida por la mente. La verdad es absolutamente distinta a todo aquello que puede ser leído, estudiado o reconocido por la mente. La verdad adviene a nosotros cuando hemos decapitado y disuelto al yo. Las distintas verdades de las gentes no son sino proyecciones de la mente. Decapita a tu propio yo, disuélvelo con rigurosas purificaciones. Así llegaréis a la iniciación venusta. Entonces encarnaréis la verdad. El verbo se hará carne en ti. Encarnaréis al hijo del hombre y recibiréis la estrella de la mañana. Todo aquel que quiera encarnar la estrella tiene que trabajar con la sabia de la vida contenida en los dos vasos sagrados que la mujer desnuda del arcano 17 tiene entre sus manos. La estrella que guía nuestro interior es la estrella padre. Lo importante para nosotros es encarnar esa estrella padre. He aquí el misterio del arcano 17. La sabia contenida en los vasos de oro y plata cuando es sabiamente combinada y transmutada nos permite llegar hasta la encarnación de la estrella. La estrella crucificada en la cruz es el Cristo. Capítulo 18, arcano número 18 El Crepúsculo. Descripción de la lámina. En las aguas de la vida un escorpión, dentro de un triángulo invertido, significa que al derramar el vaso de Hermes, matamos a la madre divina como el escorpión. Al medio dos pirámides una blanca y una negra, simbolizando lo positivo y lo negativo. Dos perros o lobos, uno blanco y otro negro ladran a la luna. El blanco es positivo, simboliza la amistad, el negro es negativo, simboliza el yo psicológico. Representan la terrible lucha entre las fuerzas tenebrosas. La luna en sí misma representa al sexo, debemos trabajar con la luna para convertirla en sol. El perro también representa el instinto sexual, por eso el perro es quien nos lleva hasta las mismas puertas del absoluto. Significado esotérico del arcano. Es necesario estudiar, analizar y reflexionar profundamente en el contenido esotérico de este arcano. El arcano número 18 es luz y sombra, magia blanca y magia negra, esto se encuentra representado en el perro negro y el perro blanco, la pirámide negra y la blanca. Sumando cabalísticamente el arcano 18 encontramos que 1 más 8 igual 9, la novena esfera, el sexo. Ya habíamos dicho que dentro de nuestro organismo planetario hay nueve estratos interiores. Estos son las nueve bóvedas de la masonería oculta, el noveno corresponde al núcleo del organismo planetario, ahí está el sepulcro de Hiram Abif, o Chiramos Iris que es el Cristo íntimo de cada uno, de toda persona que viene a este mundo. Es un error creer o suponer, que el Cristo es solo Jesuad en Pandirá que es el nombre de Jesús el Cristo, no negamos que es la encarnación viva del verbo, del Logos. Todos nosotros necesitamos resucitar a ese Cristo íntimo y para lograrlo, es obvio que tenemos que bajar a la novena esfera, al sexo. Por eso se dice que Hiram Abif está en el noveno círculo, en la novena bóveda. Todos somos hijos del sexo, por eso en la divina comedia se ve a los condenados en el noveno círculo con el agua hasta los órganos creadores, y lloran y sus lágrimas se congelan en sus ojos porque es un valle de lágrimas y aflicciones. El que las aguas les llegue hasta los órganos creadores se debe a que son las aguas espermáticas. Todos nacemos y morimos llorando. Si sumamos 9 más 9 igual 18. En el arcano 18 se haya contenido el número 9 dos veces, entre ellos hay un balance, un 9 es el aspecto positivo y el otro 9 es el aspecto negativo pero en sí mismo, el 18 resulta negativo, nefasto. Son los enemigos secretos del arcano del crepúsculo. Es que en el trabajo de la novena esfera se tiene que luchar demasiado, porque hay que aprender a sublimar la energía sexual. Ahí está la clave o llave de todos los imperios. En el arcano 18 se repite la novena esfera dos veces. Ya sabemos que el número 1 es positivo y que el número 2 es negativo. Así que si repetimos la novena esfera, por primera vez, y por segunda, tendremos al sexo en sus dos aspectos, positivo y negativo. Ahora comprenderán ustedes por qué el arcano 18 es luz y tinieblas, magia blanca y magia negra. En el arcano 18 hallamos a los enemigos secretos de la iniciación. Ahora, vamos a estudiar el simbolismo del perro. El perro participa de la magia. Generoso animal que en los antiguos tiempos fue siempre consagrado al dios Mercurio. El perro de Mercurio es estrictamente simbólico, pues alegoriza claramente el poder sexual. Resulta patente el alto honor que los viejos hierofantes del antiguo Egipto, concedían al perro. El fuego sexual, el perro, el instinto erótico, es aquel agente extraordinario y maravilloso que puede transformarnos radicalmente. El perro Cerbero está en los mundos infiernos, y de ahí debemos sacarlo, robarnos lo de los infiernos, esto significa liberar la fuerza sexual. Es urgente sacar de la morada de Plutón al Cerbero, prodigio de terror que con sus ladridos, sus tres enormes cabezas chatas y su cuello rodeado de serpientes vive feliz ahí, llenando de espanto y ladrándole a todos los muertos. El perro y el cisne que vuelan sobre las aguas de la vida significan lo mismo que la paloma, lo mismo que el ibis egipcio, la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza sexual. Todo ello es el vaso de Hermes que hay que elevarlo bien en alto. En la doctrina arcaica, en la sabiduría oculta, se habla del perro guía, que conduce al caballero hasta el Santun Regnum. Hay veces que el caballero se olvida del perro y cree que sin él puede seguir el camino y no es así, tarde o temprano cuando se siente estancado no le queda más remedio que agarrarse del perro. Cuando estamos estancados él es quien nos enseña el camino. Hay que sacarlo del abismo. No hay que olvidar que Cerbero Trícipite jala la traída de su amo llevándolo seguro por el escarpado sendero que conduce a la liberación final. Hércules lo sacó del abismo para que le sirviera de guía y eso mismo hacemos nosotros cuando conseguimos la castidad, entonces trabajando en la forja de los cíclopes, practicando magia sexual, transmutando nuestras energías creadoras, avanzamos por la senda del filo de la navaja hasta la liberación. Hay del caballero que abandona a su perro se extraviará del camino y caerá al abismo de la perdición. Desafortunadamente el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, no ha logrado la castidad, es decir, no ha sacado a Cerbero de los dominios infernales. Ahora se explicarán ustedes por sí mismos el motivo por el cual sufren los difuntos en los abismos plutonianos cuando escuchan los ladridos de Cerbero, el can de las tres fauces hambrientas. No olvidemos jamás que Cerbero, el perro guardián de los infiernos, acariciaba a los que entraban y devoraba despiadadamente a los que intentaban salir. Es obvio que los perdidos sufren con la sed insaciable de la lujuria en el espantoso Tartarus. En el arcano 18 tenemos que liberar sangrientas batallas contra los tenebrosos. El cielo se toma por asalto. Los valientes lo han tomado. En los mundos internos los tenebrosos del arcano 18 asaltan al estudiante violentamente. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Muchos son los que comienzan, pocos son los que llegan. La mayor parte se desvía por el camino negro. En el arcano 18 existen peligros demasiado sutiles que el estudiante ignora. El número 9 es positivo y negativo a la vez, este es el misterio del arcano 18. En este arcano terrible hallamos todos los filtros y la brujería de Tesalía. Los libros de los grimoríos están llenos de recetas tenebrosas muy propias del arcano 18. Ceremonias mágicas eróticas, ritos para hacerse amar, peligrosos filtros, etc, etc, etc. Todo esto es el arcano 18. Debemos advertir a los estudiantes gnósticos que el filtro más peligroso que usan los tenebrosos para sacar al estudiante de la senda del filo de la navaja, es el intelecto. Para invitarlos a la eyaculación del licor seminal, o para desviarnos haciéndonos ver escuelas, teorías, sectas, etc, etc. No hay que olvidar que los hombres engañados, adoran a la gran bestia y dicen. ¿No hay como la bestia quien puede ser superior a la bestia? Apocalipsis 13. 1, 17. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre. Y su número es 666. 13. 18. La marca de la bestia son los dos cuernos en la frente. Millones y millones de seres humanos ya tienen la marca de la bestia en la frente y en las manos. Casi toda la población humana de este valle de lágrimas, ya tiene la marca de la bestia en la frente y en las manos. Todas esas almas se perdieron, y desde 1950 están entrando en el abismo. La evolución humana fracasó totalmente. El número de la gran bestia es 666. Ese es el número del hombre porque ese número se descompone cabalísticamente así. 6 más 6 más 6 igual 18. Sumando entre sí este resultado tenemos lo siguiente. 1 más 8 igual 9, es el sexo. 9 es el hombre, porque el hombre es hijo del sexo. En total en el 666 están contenidos los arcanos 18 y 9. El arcano 18, es el abismo, las tinieblas, las tentaciones sexuales contra las cuales tiene que luchar el iniciado. El arcano 9 es la novena esfera, la iniciación. Los dioses juzgaron a la gran ramera, cuyo número es 666. La sentencia de los dioses fue, al abismo, al abismo, al abismo. Capítulo 19, arcano número 19 la inspiración. Descripción de la lámina. En las aguas de la vida tres flores que representan las tres fuerzas primarias. Al medio una pareja que se toma de las manos, formando la llave Tao. En la parte superior un sol radiante sobre sus cabezas con siete rayos, nos recuerda a los siete grados de poder del fuego. Este arcano nos enseña que por medio de la transmutación alcanzamos la liberación final. Significado esotérico del arcano. Este arcano número 19 es el arcano de la alianza. Representa al fuego creador, a la piedra filosofal. Para realizar el trabajo de la gran obra, tenemos que trabajar con la piedra filosofal. Los antiguos adoraban al sol bajo la simbólica figura de una piedra negra. Esa es la piedra heliogábala esa es la piedra que debemos poner por fundamento del templo. Esa piedra es el sexo, representada por la piedra filosofal, la piedra heliogábala. Sin esa piedra no se puede conseguir el elixir de larga vida. Las dos columnas del templo, Hachín y Boaz, son el hombre y la mujer, aliados para trabajar con la piedra filosofal. Quien encuentra la piedra filosofal se transforma en un dios. Aquellos que edifiquen sobre la piedra viva, encarnarán al verbo. Aquellos que edifiquen sobre la arena, fracasarán.